La Alcaldía del Municipio Paez sigue atendiendo a su pueblo. En esta oportunidad los habitantes de la comunidad Brisas de Curpa ofrecieron detalles sobre la transferencia de 500.000 bolívares efectuada por el ente municipal para la construcción de aceras y brocales en la mencionada localidad. De igual manera los vecinos del sector ofrecieron sus palabras de agradecimiento destacando que la Alcaldía del Municipio Paez atiende constantemente las solicitudes de la comunidad. Bueno aquí construyendo una vez más y agradeciendo al alcalde Efraín Pérez por la continuidad de la acera que la transferencia fue de 500.000 bolívares fuertes para 170 metros de acera lineales ya que ha venido haciendo un autotrabajo aquí en la comunidad. Bueno tenemos 170 metros de acera más de los cuales completaríamos 600 metros de acera que ya la Alcaldía del Municipio Paez que dice el ingeniero Efraín Pérez nos ha venido dando respuesta a nuestra situación. Bueno nos transfirió también para hacer una pasarela la cual el material ya está comprado. lo empezaremos a ejecutar este fin de semana por la cuestión bueno de que todo está caro y estábamos buscando lo más barato. Agradecemos también a la ingeniera Milady, al señor Joel porque en verdad se ha interesado mucho que la comunidad salga adelante en todos sus proyectos y bueno, darle las gracias por todo lo que ha venido haciendo, las aguas potables, las aguas hervidas, el ripio que también se ha hecho aquí y posteriormente viene el asfaltado.